¿Por qué, Presidente, es tan relevante esta norma? Básicamente, hoy día tenemos un fondo de medicamentos de alto costo, como bien ha dicho la senadora Van Risenberger, son 20.000 millones. Se van a incorporar 3.000 millones adicionales. El tema es cuáles son las patologías que se van a incorporar en el primer decreto. Hoy día, por parte de las asociaciones de pacientes, hay absolutamente una incógnita respecto de cuál de ellas van a ser cubiertas y cuáles no. Me parece más grave aún, Presidente, y por su intermedio al subsecretario, lo señalaba ayer por la Ministra de Salud en un programa, esto no tiene nombre, donde efectivamente señala que le va a dar codificación FONASA y cobertura a las 33 enfermedades consideradas raras o infrecuentes o huérfanos. ¿Y por qué lo planteo? Porque si le va a dar cobertura, Presidente, es importante que en definitiva estas tengan financiamiento. Lo quiero señalar responsablemente. Acá no se le puede generar sobreexpectativas cuando no hay fondos para cubrir esas 33 enfermedades, ni codificarlas, ni todas y cada una de los tratamientos médicos para aquello. Sería una tremenda noticia. Estaríamos tremendamente felices. Pero nos gustaría que en definitiva el subsecretario nos pudiera contar cómo va a codificar y cuál va a ser el tratamiento, cómo se va a financiar el tratamiento de esas 33 enfermedades raras o infrecuentes. Lo que no se puede hacer acá es jugar con la expectativa de la gente porque acá se está jugando el partido de vida o muerte. Y porque queremos velar por sus derechos es que le pedimos al subsecretario que aclare los dichos de la Ministra en forma irresponsable en un programa de televisión en el día de ayer.